Bueno, empiezan a elevar cometas en la barriada de Siloé, aunque no hay mucho viento a estas horas de la tarde. De todas maneras, los muchachos, los adolescentes, tratan de elevar sus cometas acá, dentro del embalse del río Caña Baralejo, acá entre las comunas 19 y 20 de Santiago de Cali. Qué bonito es recordar la elevación de cometas y ya estamos en julio, lo que significa que el mes de los vientos va llegando y los niños, los adolescentes, pues se emocionan tratando de elevar sus cometas, el viento se cae y vuelve y se va, ahí va el gallinazo también, y aquí corren tratando de elevar estas cometas, elevan un poquito, pero el viento se pierde otra vez, pierde fuerza y la cometa termina en el suelo. Pero este es el preámbulo del inicio de la temporada de los vientos, el inicio de la temporada de la elevación de cometas, tanto acá en la ciudad de Cali, en la Comuna 20, en Siloé, como en el resto del país. Este mes es el mes, bueno, agosto prácticamente, es el mes de los vientos, pero ya los vientos comienzan a soplar realmente desde julio, y entonces los jóvenes, los adolescentes, los muchachos, pues se predisponen para hacer sus cometas y elevarlas todos los días en algunos de los sitios de la Comuna 20 y la Comuna 19, también en la parte alta, en el sector de los tres tanques, allá arriba entre Mónaco y la estrella de Siloé, ahí se elevan cometas, también en la cancha del club Siloé y Siloé, allá al frente del hospital Siloé, también se eleva allí. Es más, este es un espacio especial porque no hay postes.